Hace seis meses le cambió la vida a Daniela Acuña, quien a una rara enfermedad le provocó una discapacidad, quien ha sido óbice para mantener su energía, vitalidad y compromiso con los florideños, pero particularmente con sus paisanos del barrio La Cumbre, que fue la comunidad que lo ayudó a elegir. La Cumbre y Florida Blanca en esas elecciones entendió eso, que no se puede tener más casas políticas haciendo una política de una manera tradicional que ya no acomoda a la sociedad, sino que ya lo manejan con intereses personales. Aquí ya la política tiene que ir cambiando y ya con estos resultados prácticamente se renovó el Consejo con un 75% de los candidatos, de los concejales. Entonces es un buen aire para el futuro de Florida Blanca porque la gente quiere nuevos liderazgos y concejales y representantes en el Consejo que realmente trabaje por la comunidad. Una alegría y entusiasmo dignos de admirar para una persona con discapacidad, quien se aferró a su fe y devoción y a su espíritu y vocación de servicio para afrontar sus campañas con muchas limitaciones y sin recursos, pero sí con esfuerzo y dedicación que le permitieron alcanzar su sueño de muchos años. Tenemos que tener a Dios en el corazón, de que tenemos que amarnos y que tenemos que ser optimistas porque la vida no se acaba cuando hay una limitación y que la vida sigue y que hay que seguir echando es para adelante. Así como el lema de mi partido político, el partido que pues me he agradecido con ellos que me dieron el aval y por el cual soy actual concejal electo de nuestro municipio y muy feliz, un lema muy bonito que dice siempre adelante ni un paso atrás. Entonces creo que es algo que inspira y que tenemos que inspirarnos también con este ejemplo de vida que estoy viviendo. Daniel Acuña, un ejemplo de tenacidad, superación y compromiso que hace parte del relevo generacional de la dirigencia política en Florida Blanca y Santander y que ha venido empoderándose de estos espacios y del ejercicio democrático.